Ángeles y Astros con Alcira Muñoz Documentos y Abogados Al poner palabras dulces generamos soluciones El Ángel de la Semana es Samael Samael tiene que ver con esto Con abogados, con litigios, con militares, con documentos Entonces invocamos Samael, Samael, Samael Ruego con mi corazón me enseñes tu valor y tu fuerza Porque es un Arcángel que tiene que ver con la acción y la fuerza Empiece así la semana Con mucha energía positiva Tauro Y va a ver que si funciona Cuando uno empieza con el pie derecho Que Dios me los bendiga y hasta mañana